Mini Cooper, impresiones del sistema multimedia profesional. Rodeando la pantalla hay un arco con diodos luminosos, que cambian de color en función del menú en el que se esté, o del modo de conducción elegido. Una de las novedades es el mando Mini Controller, situado detrás de la palanca de cambios. Tiene botones de acceso directo y un mando giratorio cuya parte superior es una superficie táctil en la que se pueden escribir letras y números. El sistema profesional es opcional. Tiene una pantalla de 8,8 pulgadas en diagonal. Es un sistema complejo. Para sacar el máximo rendimiento hace falta un periodo de adaptación. Tiene algunas funciones muy útiles. Por ejemplo, los botones del 1 al 6 sirven para crear accesos directos a cualquier función. El apartado de las aplicaciones Mini Connected XL lo veremos en un vídeo específico. En el apartado Info Vehículo, el usuario puede ver información del sistema Minimal IMSS, como un gráfico o un análisis del estilo de conducción. Además, podemos activar consejos para ser más eficientes. El libro de instrucciones está almacenado en el disco duro. Hay varias opciones para realizar una búsqueda. Por ejemplo, a través de imágenes o utilizando explicaciones animadas. Veamos un breve ejemplo. Los datos del ordenador de abordo o los de viaje se pueden consultar desde este menú, así como el estado del vehículo. En este apartado podremos comprobar los avisos del Check Control, los avisos de mantenimiento, medir el nivel de aceite o la presión de los neumáticos. Hay unos indicadores que muestran la entrega de potencia y el paro utilizado. Hay una función que nos indica si el vehículo y el entorno están en las mejores condiciones para realizar una conducción deportiva. En el apartado de ajustes y dependiendo del equipamiento seleccionado, el usuario puede realizar varias acciones, como variar la información que se visualiza en el Head-Up Display, la iluminación de la parte central de la consola, programar la puesta en marcha del sistema de ventilación y configurar los modos Sport y Green. El sistema permite almacenar cuatro perfiles de usuario. El navegador tiene una cartografía de Europa almacenada en el disco duro. Hay muchas opciones de uso, aunque son fáciles de asimilar. Pulsando a la izquierda con el mando Mini Controller, aparece un menú con todas las opciones disponibles, como buscar puntos de interés, ver la información del tráfico en un listado o en el mapa. La opción Mapa Interactivo permite navegar por el mapa, utilizando el mando giratorio. Una vez elegido un punto, podemos iniciar un guiado o buscar, por ejemplo, puntos de interés. Los mapas se visualizan en dos dimensiones o en perspectiva. Hay opciones que el usuario puede activar si lo desea, como ver permanentemente el estado del tráfico, puntos de interés, imágenes por satélite o los edificios en tres dimensiones. Con el mando Mini Controller se ajusta el zoom. Al reducir el zoom vemos las imágenes por satélite, al ampliarlo la simulación de edificios. El tiempo empleado en cargar los mapas es breve. Para introducir un destino hay dos maneras, pulsando dos veces a la izquierda o desde el menú principal del mapa. Destacamos varias opciones, como introducir un destino mediante las coordenadas geográficas o seleccionar un contacto en la agenda. Aunque para esto es necesario guardar previamente el contacto en la memoria del sistema. Hay tres maneras de introducir un destino. Una es a través de las órdenes vocales. Para las otras dos hay que emplear el Mini Controller, utilizando el mando giratorio o la superficie táctil. Es posible alternar estas dos últimas formas de escribir. En el margen derecho hay un listado con los resultados coincidentes. Una vez introducidos todos los datos y tras pulsar Aceptar, hay que indicar si es un destino final o parte de una ruta. El sistema calculará la ruta predefinida. En ese momento nos muestra posibles alternativas. Si es posible, dé la vuelta. Hay una opción que permite activar la pantalla dividida. En la parte derecha veremos siempre la información deseada. Por ejemplo, los datos del ordenador de viaje, un mapa o flechas de giro. La conexión Bluetooth básica es opcional en toda la gama. También lo es la avanzada, que permite entre otras cosas conectar dos teléfonos móviles a la vez. Para ello hay que configurar uno como teléfono dos. Al seleccionar un contacto de la agenda, el sistema indica a qué teléfono pertenece y con cuál realizará la llamada, aunque siempre se puede cambiar de terminal. Para marcar un teléfono hay que utilizar las órdenes de voz o el mando mini-controller. No parecen, como en otros sistemas, resultados coincidentes. Dependiendo del teléfono móvil es posible ver los mensajes de texto. Estos se pueden reproducir a través de los altavoces del coche. Solo se puede responder realizando una llamada. En el menú Office hay varias opciones. En la agenda, el usuario puede asignar una dirección a un contacto. No es válida en la dirección vinculada desde el teléfono, sino que hay que escribirla en el sistema y almacenar el contacto en el disco duro. Otra opción es grabar notas de voz. Como ocurre con los vehículos de BMW, el menú radio puede ser confuso. Al pulsar el mando mini-controller aparece un listado con todas las emisoras disponibles. Para almacenar una emisora hay que seleccionarla y después elegir su ubicación. Para escoger una de las 40 emisoras almacenadas hay que ir al menú principal de la radio y acceder al listado. El sistema profesional no tiene lector de discos CD. Es posible reproducir audio desde el teléfono móvil utilizando el adaptador Snap-in, el Bluetooth o la toma auxiliar. Otra opción de reproducción es conectar un iPod o una memoria a la toma USB. El menú de reproducción es similar. Muestra además de la información básica del audio la carátula del álbum. Para ver todas las canciones de una carpeta hay que pulsar Reproducción actual. Para realizar una búsqueda o explorar el dispositivo hay que pulsar el botón Lupa. Es posible realizar avances rápidos pulsando el botón físico que hay debajo de la pantalla. Aunque no hay lector de DVD, sí se pueden reproducir vídeos almacenados en una memoria USB. El sistema profesional tiene un disco duro de 20,5 GB. Para almacenar música en el disco duro desde un dispositivo USB o hacer el proceso contrario hay que acceder al menú Opciones. No existe ninguna manera de seleccionar qué archivos de música se desean almacenar en el disco duro. El tiempo empleado en copiar 21 archivos ha sido inferior a un minuto. El menú principal es similar al resto aunque tiene dos opciones más. Una es buscar música similar a la que se está escuchando y la otra marcar una canción como favorita. La cámara de visión trasera es opcional en combinación con el asistente de aparcamiento. La imagen de la cámara se muestra en la pantalla central. El usuario puede variar la iluminación y el contraste. Así como activar unas guías que giran solidarias con el volante y un radar de aproximación. El usuario puede variar la iluminación y el contraste.